No estáis dispuestos a cambiar. Pues ayúdanos a hacerlo. Es vuestra naturaleza. Tratáis al mundo como si fuera vuestro. Bueno, todas las civilizaciones llegan a un punto de crisis y avanzan. Muchas no lo superan. ¿La vuestra, sí? ¿Cómo? Nuestro sol se moría. Tuvimos que evolucionar para sobrevivir. Entonces, hasta que vuestro mundo no se vio amenazado, no decidisteis cambiar. Así es. Esa es la idea. María, dices que estamos al borde de la destrucción. Pero hasta que no están al límite, las personas no se ven obligadas a cambiar. Solo en el precipicio evolucionamos. Este es nuestro momento. No nos lo arrebates. Estamos cerca de la respuesta. Tu profesor tenía razón. Al borde del precipicio. Cambiamos. 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 Gracias.